Entrega de los Premios Sofía a la Excelencia, del Queen Sofía Spanish Institute. Su Majestad la Reina Doña Sofía presidió el acto de entrega de los Premios Sofía a la Excelencia, otorgados por el Queen Sofía Spanish Institute de Nueva York a la cantante Gloria Estefan y su marido el productor Emilio Estefan, a la directora fundadora del Centro Internacional para las Artes de las Américas, Mari Carmen Ramírez, y al fundador y director ejecutivo de Tricon Energy, Ignacio Torres. A su llegada al Museo de Bellas Artes de Houston, Su Majestad la Reina Doña Sofía, fue recibida por el presidente y consejero delegado del Queen Sofía Spanish Institute, David Askren, la Cónsul General de España en Houston, Julia Alicia Olmo y Romero y el director del Museo de Bellas Artes de Houston, Gary Tinterow, entre otras autoridades. Tras los saludos y la fotografía de grupo, Doña Sofía mantuvo un encuentro con los asistentes. Seguidamente, Su Majestad la Reina Doña Sofía se trasladó al edificio Caroline Bieslow, dirigiéndose al Brown Auditorium, donde ocupó su lugar para el inicio de la ceremonia. Tras la intervención del presidente y consejero delegado del Queen Sofía Spanish Institute, Su Majestad la Reina Doña Sofía subió al escenario para realizar la entrega de los premios Sofía 2023 a Gloria Estefan y su esposo, Emilio Estefan, a Mari Carmen Ramírez y a Ignacio Torres. Finalizada la entrega de los galardones, Doña Sofía regresó a su asiento. A continuación, tuvieron lugar las intervenciones de los galardonados, a los cuales presidía un vídeo de cada uno. El acto prosiguió con la proyección de un vídeo sobre el Queen Sofía Spanish Institute y la intervención de la directora del Queen Sofía Spanish Institute. Seguidamente, Su Majestad la Reina Doña Sofía dirigió unas palabras a los asistentes, donde destacó permítanme por último que agradezca y reconozca también en español la labor excelente y generosa de estas cuatro grandes personalidades. Doña Sofía también puso de manifiesto que es un inmenso placer hacerlo ante todos ustedes, en esta acogedora ciudad de Houston y en uno de los grandes museos de este país. A todos ellos mis felicitaciones y mis mejores deseos de éxito. A la finalización del acto, tuvo lugar el lanzamiento de honor de una pelota de béisbol, tras el cual, Su Majestad la Reina Doña Sofía se dirigió al edificio Kinder donde realizó un recorrido por las galerías latinoamericanas. Más tarde, Doña Sofía se dirigió al salón principal donde ocupó su lugar en la mesa presidencial para el inicio de la cena que estuvo amenizada por un espectáculo musical flamenco. Doña Sofía, presidenta de honor del Queen Sofía Spanish Institute, presidió la entrega de los Premios Sofía a la Excelencia, otorgados por el Queen Sofía Spanish Institute de Nueva York, que reconoce la contribución de los galardonados al enriquecimiento del mundo hispanohablante. En esta edición se reconocen a la cantante, compositora, autora, actriz y empresaria cubanoamericana ganadora de ocho premios Grammy, Gloria Estefan y a su productor musical, gerente y esposo Emilio Estefan, la curadora de arte latinoamericano de MFAH Wortham y directora fundadora del Centro Internacional para las Artes de las Américas, Mari Carmen Ramírez, nombrada una de, los 25 hispanos más influyentes en América, por la revista Time, y el fundador y director ejecutivo de Tricon Energy, Ignacio Torres, patrocinador de las Artes de Houston desde hace mucho tiempo y propietario de los aclamados restaurantes españoles BCN Taste Tradition y MAD.